¿Qué es la deuda de Alianza Lima? El Consejo de Ministros en el inicio de este gobierno. También está Fernando Fara, que es un hombre identificado plenamente con Alianza Lima. Promotora Blanqueazul es el nombre del grupo. Bueno, Promotora Blanqueazul, pero no sé si llega a destiempo o no tiene entrada en esto, porque son los acreedores los que están haciendo fila. Y lo que pasa es que Lerner y esta gente de Alianza quiere comprar parte de la deuda. ¿Qué válido? Bueno, seguramente. Yo no soy abogado, pero supongo. Todo abogado te dice que sí y después te dice que no. Te dice que no y después te dice que sí. O sea, es un tema legal. Pero vale la intención de esta gente allegada a la Alianza Lima, que al final querría manejar los destinos de Alianza. La gran pregunta es cómo la deuda de Alianza, que casi todos coinciden, tanto enemigos como ahora amigos, es que antes de que asumiera la administración temporal el manejo de la institución, era alrededor de 14, 15 millones de soles. Pero es 45 millones en este momento. Y ahora resulta que son 45 millones. Pero hay que hacerse la pregunta. Es que no es simplemente tan fácil. Que van apareciendo a creencias. Pero de todas maneras. O sea, tienen que explicar cómo es que han aparecido. O sea, no puede ser, tú te puedes equivocar de repente en 1, 2, 3 millones, pero en la cantidad, o sea, de 15 a 45. Van apareciendo las deudas. Pero tantas que dónde estaban, bajo tierra, dónde estaban escondidas. Esa es la pregunta. Lo que vale es lo legal, ¿no es cierto? Oye, este grupo está acreditado, dice que tiene que cobrar la Alianza. Sí, está acreditado. Está acreditado y tiene que cobrar. El plan que han presentado es, primero, desembolsar 4 millones de dólares. Dos, para el tema de estrictamente el compra de la deuda. Medio millón para pagarle a los trabajadores, que también son acreedores. Y un millón y medio de dólares para invertir dentro de la institución, sobre todo en el tema de menores, que es el patrimonio del club. Vamos a ver si la SUNAT les acepta. Ellos han lanzado la propuesta y dentro del plan de trabajo de ellos es terminar de pagar a todos los acreedores en un lapso de 10 a 12 años. Qué fácil, dice. ¿Aceptarán los acreedores? Mira, no quiero cortarte, pero ¿qué te parece si escuchamos a Salomón y Hermes? Bueno, Promotora del Antiazul lo que ha ofrecido a la SUNAT es comprar parte de la deuda a través de un pago inicial de 2 millones de dólares. Medio millón de dólares para los trabajadores y empleados del club y un millón y medio de inversión para capital de trabajo, que es infraestructura, divisiones menores del club. Y la responsabilidad de Promotora de emitir bonos sobre estos 4 millones de dólares y darle la posibilidad a todos los socios de Alianza Lima para que adquieran estos bonos. Estos bonos van a tener una tasa de rendimiento después de los 5 años que nosotros creemos que es lo justo para que cada socio se sienta que está participando en algo de ayuda a nuestra institución. Sí, yo no puedo develar por una cuestión de confidencialidad quiénes son todos los que están participando, pero sí hay algunos importantes jugadores que han sido Alianza y que hoy día no pertenecen a la institución que están dispuestos a colaborar. Creo que no están todavía cerradas las puertas, tenemos el primer rumor hoy día en la mañana que SUNAT ha pedido Indocopy que posterguen las cuentas acreedores, es un buen signo. Pero con este momento que usted empieza a invertir, ¿no serían igual los máximos acreedores del club? No, no seríamos los máximos acreedores, por eso esa es la negociación que hay que hacer con la SUNAT. ¿Y ustedes qué le pedían a la SUNAT a cambio de esta inversión? ¿Manejar el club? Sí, 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 claro. Nosotros tendríamos como promotora la concesión del manejo deportivo y administrativo con la fiscalización, por supuesto, de la SUNAT y del administrador de Indocopy. Esto podría ser entre 10, 12 años el manejo de la institución. ¿Y si esto se da, Susana Cuba seguiría como administrador temporal? Eso no lo sabemos todavía porque la Junta de Creadores tendría que definirlo en la reunión que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias!